D.J. Spoiler Estoy haciendo mis maletas Para lanzarme una aventura Mis guías serán las estrellas Y me dará su luz la luna Necesito muchas cosas Pero quiero estar preparado Me llevaré un millón de rosas Mil velas por si es necesario Me daré muchos besos Muchas tiernas caricias Para darte amor toda la noche Despacito y a ratos cumpliré Déjame descubrir Todos tus paraísos Entraré por tu cuerpo Es lo que necesito Para explicarte todo esto que siento Tendría que utilizar Todas las letras del abecedario Para poderme expresar Y así decirte que eres lo mejor Que a mí me pudo pasar Yo sé que no existe una frase bonita Que te pueda impresionar Que todo está dicho en el vocabulario No hay más palabras que inventar Como quisiera decirte un poema Que nadie haya escrito jamás Y si yo pudiera decirte una frase Que te logra enamorar Si yo pudiera demostrarte Si yo pudiera demostrarte con ellos Que mi amor es tan real No me bastaría todo un diccionario Para armar un verso que te diga a diario Letra por letra Letra por letra Cuando te amo Que bonito cuando te veo Que bonito cuando te veo Que bonito pensar que estás aquí Junto a mí Que bonito cuando me hablas Que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí Junto a mí Que bonito sería Que bonito sería Que bonito tu pelo negro Que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor Y todo tu ser Si tu ser Puro sacate casas Sácate casas Me comenta la gente por ahí Que su forma de ser No puedo olvidar No puedo olvidar Que nuestra relación Es como agua y aceite Yo les digo Que mi cuerpo es tan real Que mi cuerpo es tan real Que mi cuerpo es frente de la gente Y me hace reír Que mi cuerpo es tan real Que mi cuerpo es tan real Que mi cuerpo es tan real Que 스토리 Y no puedo olvidar Y no puedo olvidar Que tu cuerpo es tan real Y no puedo evitar Lo que pase no me importa nada más No, no me salen las palabras Para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte Que me hace sentir Como si fuera el verano Y el invierno no existiera Como sé para todo Y con esa sonrisa Que cambia la vida Miraste hacia ti Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirar Esos ojos que me dejan en el ojo Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasatelo Que de pronto se dé un día Yo te espero El destino no nos tiene que importar Sáquate, corazón Antes de ti Salía de noche En busca de otros brazos Más de mil bocas Se mojaron de mis labios Pero un vacío en mi interior Se iba agrandando Antes de ti Yo me burlaba del amor y el sentimiento Dormir con alguien Solo era un simple juego Pero llegaste y me cambiaste Y cambiaste por completo Es que yo no era así Es que yo no era así Un romántico y loco que muere por ti Que te llena de flores y te hace feliz A nadie pertenezco A nadie más que a ti Es que yo no era así Aferrado al millón Por verte sonreír El más tierrino de todos Que puede existir Que bien me hace quererte Quererte solo a ti Ahora mejor y que nunca estoy Gracias a ti No siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus donales y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue adiós o tal vez fue el destino Lo único que se vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si aún ya lo olvidarás Por ti haría eso y más Y si no existieras yo te inventaría Un mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí está en mi brazo Siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte Solo en mi confía Y si miras para el cielo Y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecía Quiero que me des un poco de tu tiempo Una noche con eso yo tengo Para que jamás de mí te quiera así Quiero, quiero que esta noche seas mía Cumpliré todas tus fantasías Verás que no te vas a arrepentir Quiero calmar estas ganas Disfrutar tu piel mojada Quiero que me pidas que lo vuelva a repetir Quiero acariciarte toda Quítate la ropa Voy a acariciarte poco a poco Abrazarte fuerte Y no dejarte ir Hasta que salga el sol Solo me arrimé al lugar donde estabas Para ver si acaso una pieza bailabas Y dijiste que sí Quisiste sonreír Por suerte que sigue tu canción preferida Tomaste mi brazo y así fuiste mi guía Ya dueñaste de mí Nos amamos hasta el fin Y un beso te di Quisiste saber más de mí Amarnos así estaba escrito el destino Juntarnos jamás podríamos evitarlo Seguro que iba a suceder De mí eso no iba a depender De mí eso no iba a depender Nosotros fuimos hechos uno para el otro Por unos ojos tan hermosos De los que yo me enamoré Me estoy volviendo loco loco Ya quiero volverlos a ver Es tu carita tan bonita Como un brillante amanecer Eres tan linda mi chiquita Eres la dueña de mi ser Me encanta mirar Me encanta mirar Esa sonrisa cuando estás conmigo Como me gusta agarizar tu pelo Y decirte al oído Que eres tan bella Que te has convertido en algo tan bonito Eres mi cariñito Tú eres el motivo De que estés sonriendo Cuando te recuerdo Tú eres la culpable De que se despierten estos sentimientos Mi niña bonita Mi hermoso tesoro Sin tu amor Me muero Pones a nacer mi corazón Escucharte es un reír En verdad que es un honor Llamas la atención En donde estés Matas de curiosidad A cualquiera que te ve Porque de única Bella, carismática Ya haces a mi mente Lo que seré Si te miro Sale el sol Cuando llueve Sin parar Si te beso Creo poder Las estrellas Alcanzar Si acaricias A mi piel Tiemblo de Felicidad Hermosura Hermosura De mujer Te confieso Que eres Mi Debilidad Música 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 Amas la atención En donde estés Matas de curiosidad A cualquiera que te ve Hoy que eres única Bella, carismática Y haces a mi mente Enloquecer Si te miro Sale el sol Cuando llueve Sin parar Si te beso Creo poder Las estrellas Alcanzar Si acaricias Si acaricias A mi piel Tiemblo de Felicidad Hermosura De mujer Te confieso Que eres Mi Es mi Debilidad Música Si te miro Sale el sol Cuando llueve Sin parar Sin parar Si te beso Creo poder Las estrellas Alcanzar Si acaricias A mi piel Tiemblo de Felicidad Hermosura Hermosura De mujer Te confieso Que eres Mi Debilidad Música DJ Spider In The Mix In The Mix